Permite reconocer productos que respetan el medio ambiente y pertenecen a una agricultura sostenible. Global Gap es una norma de certificación privada, un sello de calidad del área hortofrutícola que facilita la comercialización de la producción. Este ha sido el asunto abordado en la jornada que ha organizado la Cátedra Kiwa UPV en la Universitat Politècnica de València. Esta certificación surgió en Colonia, Alemania, en 1977. El 95% de las empresas españolas se acogen a esta norma y Kiwa es una de las empresas certificadoras. Para el consumidor principalmente, el beneficio que tiene es que produce de una manera más ordenada, respeta el medio ambiente, la agricultura es sostenible. Además, la norma mira por el bienestar de los trabajadores y es un pasaporte para la comercialización de la producción. Durante la jornada también se ha explicado la cadena de custodia que garantiza el estado de certificación sin perder nunca el rastro del producto certificado, desde la producción, envasado y transporte hasta su destino final. La jornada ha estado dirigida a las personas responsables de calidad de las empresas y también ha contado con la participación del alumnado. Ya que la universidad nos ha dado la oportunidad de hacerlo aquí, por supuesto para los estudiantes, que al final es su futuro, creo que una de las ramas donde se pueden orientar muy bien es en el tema de las certificaciones. La cátedra Kiwa UPV realiza actividades de formación, divulgación y transferencia de conocimiento para mejorar la calidad y su certificación en el sector agroalimentario. Gracias. 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 Gracias.